En medio de un pasillo vacío puedes ver una silla solitaria. ¿Quién está sentado en ella? ¿Un linto conejito? ¿Gatito? No, un pequeño bebé. Llevemos a nuestro bebé al taller. Dibuja nuevos ojos. Una boca graciosa. Gran idea para la piscina, hermano. Y estos cócteles son fuego. Vamos a tuñir la tela. Gracias a los Minions, esta agua ahora es amarilla. Esboza la plantilla de la camiseta. Pose las mitades. Nuestro bebé se probó un nuevo atuendo. Nuestro atuendo le queda perfecto a este bebé amarillo. Todo en la casa de Silvia está amueblado a la última moda. Mamá se está preparando para dar la bienvenida a los invitados. Pues yo pongo la mesa. Genial. Y tú siéntate en un sillón mientras tu madre descansa. Uf. Fiu. ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás triste sin tus calcetines favoritos? Eso es mejor. Pero el bebé todavía no está feliz. Oh, ¿qué debo hacer? Usa nuestros servicios de superniñeras. Tenga tiempo más libre para usted. No más llanto, solo risas de niños. Esto es exactamente lo que necesitamos. Hola. Ven a nuestra casa. Necesitamos tu ayuda. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Dónde está su dulce bebé? Aquí está mi hija Astur. Y Pinky. Wow, espera. Tiene dos hijos. Cuidaremos de ellos. No te preocupes por nada. Ok, bye. Un carroja entró rodando en el taller. ¡Qué pequeño travieso! Hmm, necesitaremos otro elazo. Un mono rosa es perfecto. Pon todos los materiales. Agreguemos un collar a nuestro atuendo. Tiras de papel de espuma. Decora este mono con lindas estrellas. Wow, estos ojos son tan brillantes. ¿Y qué podemos hacer con este pelo? Está lista para la aventura. Sol salió a caminar con el bebé. Vamos al tobogán, ¿sí? ¡Hurra! Vaya, Pinky conoció un conejo extraño. Un nuevo amigo está bajo el hechizo de Pinky. Ahora ella se teletransportará. Es hora de que Pinky se despida. Teletransportación directa al cochecito. Por suerte no había nadie más alrededor. Prepara hojas de cartón. Haz una caja de cartón. Pola este bloque de espuma de polistireno. Ahora tenemos una tapa con pistagras. Pega nuestro cofre desde adentro. Nuestro cofre está decorado con una colorida inscripción. Juguetes. Es un gran lugar para guardar juguetes. Luna tiene que vigilar a Hastur. Tómate aquí. Veamos qué podemos hacer contigo. Oye, ese no era el plan. ¿Dónde estás? Nuestro bebé se ha ido. Oh, él está en el baúl de juguetes. Ya veo. Entonces, ¿quieres jugar? Hastur está emocionado. Ahora tiene algo que hacer. El cartón grueso será útil. La forma perfecta. Haz un asiento para bebé. Esta silla debe ser cómoda. Complementa este asiento con largas patas de madera. Pintemos esta madera de morado. Ahora tenemos una botella de arcilla. ¿Qué lugar tan cómodo para comer? Probemos nuestra nueva silla. Sol y Pinky regresaron de su pequeño viaje. Siéntate aquí por un segundo y descansaré un poco. Lo que hay en televisión hoy. Ella no está satisfecha. Claro, tienes hambre. Vamos a la cocina. Entonces, ¿dónde está nuestra botella? Aquí, ¿no? Sí, la encontré. Disfruta la comida. El bebé comió algo de comida. Ahora solo puede descansar. ¿Qué? ¿Conejito otra vez? De ninguna manera. Nuestro bebé desapareció. Marca la espuma de polistireno delgada. Corte espacios en blanco. Pide ayuda a tus padres. Oh, se está cayendo a pedazos. Oye, necesitas pegamento caliente. Aquí tienes. Gracias, cariño. Eso es mejor. Esta tapa de plástico reemplazará el inodoro. Añadamos un asiento mullido. Un rollo de papel siempre a mano. Con un trono de lujo como este, es más fácil entrenar a los bebés traviesos para ir al baño. Hastur tiene mucha hambre. ¿Qué tal si encontramos su botella? Aquí está su Alteza. Tan pronto como el bebé comió, se debe cambiar el pañal. Oh, no. ¿Dónde están los pañales? Sol llevó a un bebé al cambiador. ¿Qué? ¿Sin pañales? Ouch. Bueno, intentámoslo de una manera adulta. Ups, demasiado grande. Solo un segundo, su Alteza. Un trono para nuestro rey. Oh, qué maravilloso logro. Extiende un trozo de papel de espuma. Encierra en un círculo las gafas. Estos son los agujeros para los ojos. A los niños les encantará este diseño inusual. Sol y el bebé fueron al hipermercado. Eso es todo. Estamos listos para pagar. Pinky se sintió atraída por el departamento de deportes. Lo quiero. ¿Te gusta algo? Oh, te pedí que te comportaras. No te teletransportes. La niña se puso una máscara. Te queda lindo. Bien, ahora podemos pagar. Buenas tardes, tarjeta o efectivo. Vamos a ver. Aquí. Oh, qué ángel. Oh, créeme. Ella es más como un pequeño demonio. Pinky, te dije que no hicieras eso. Hablaremos de esto en casa. Uf, ¿qué fue eso? Varias criaturas vuelan alrededor de la muñeca. ¿Quién le gustará? ¿Quizás abejas? Eso es correcto. Haz un traje nuevo con la tela atlética amarilla. Pose una camiseta. Complete el atuendo con un sombrero. Nuestro atuendo está decorado con rayas negras. Faltan calcetines. Liga de flores en la pierna. Por cierto, sobre las flores. Ahora tenemos antenas de los estambres. Recortalas transparentes. Perfecto. Pecaña y linda abeja. Luna y Hastur fueron a dar un paseo. ¡Qué maravilloso columpio! ¡Descansa, cariño! Un momento y este bebé se convirtió en una pequeña abeja. ¡Vaya! ¿Es tan divertido volar? Ah, ¿dónde está ese pequeño bromista? Luna, cálmate. Lo encontraremos ahora. Una pequeña hada voló hacia el bebé. Se ríen y comparten secretos. Hastur vuelve con la niñera. El bebé obedeció. Aquí está, en los brazos de su niñera. ¡Oh, me asustaste! Hora de ir a casa. Suficiente aire fresco por hoy. Recorta la silueta de un mapache. Agrega inserciones en blanco y negro. Empácalo. Agrega la etiqueta. A los niños les encantan los rompecabezas. Este juguete les fascinará durante mucho tiempo. Solo está buscando a Pinky. ¿Dónde estás? ¡Pinky! ¡Hey! Ah, te encontré. ¡Acuéstate! Buena chica. Hora de ir a la cama. Pero nuestra pequeña de vueltas y vueltas no puede dormir. ¿Quieres un juguete? No ayuda. ¡Oh, ya sé! Mamá dijo que te encantan los mapaches. Intenta resolver acertijos. Es fácil. La pequeña está interesada. Hace rompecabezas y busteza. Buena chica. Resultó genial. Y ahora a tu cuna. Bien, puedes hacerlo tú misma. Dulces sueños. Pidamos prestado un juguete de Navidad. Retire el bucle. Fija el recipiente al dedar. Decora con cuerda. Llanalo con un montón de dulces. Este jarrón está lleno de golosinas hasta el tope. Luna accedió a cuidar a los niños. Chicas, eso es para el postre. Me voy a cenar. Pórtense bien. Los niños no perdieron la oportunidad de hacer bromas. Se comieron todos los amarillos. Los niños están llenos de energía ahora. ¿Dónde están nuestros bebés, niñera? Oh, ¿cuándo escaparon? Las niñeras están impactadas por la cantidad de envoltorios de dulces. Pequeños bromistas. Nos pusieron nerviosos a todos. Cómete este caramelo azul y todo volverá a la normalidad. Los más pequeños comieron la golosina y se durmieron dulcemente a los brazos de la niñera. La luna y el sol hicieron su trabajo. Solo las súper niñeras pueden manejar bebés así.